Un puerto pesquero. Puedes empezar otra vez. ¿Estamos dónde ahorita, José? Estamos en Antón Lizardo, en la zona de Sotavento del estado de Veracruz. Un puerto 100% pesquero. Sí. En donde, como ustedes podrán ver, en esa lancha que aquí les llamamos pangas, están dispuestos a salir ya para pescar. Ah, ok. ¿Y qué van a pescar? Es una zona donde es muy rica en robalos, huachinangos y más, un poquito más profundo hay langosta. Langosta. Y pulpos también. Ajá. Langosta, ¿qué más? Pulpos. Jaivas. 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 Ostiones. Ostiones. Huachinangos y robalos. Pámpanos también. Son de las variedades de pescados que está rica esta zona costera, que es rica esta zona costera, y que se consume muchísimo en Veracruz. ¿Qué platillos hacen con esto? Regularmente con el huachinangos y el pescado a la veracruzana. Sí. Los robalos se comen de muchas formas, fritos en salsa enchipotlada, o fritos con salsa de mojo de ajo o al ajillo, y los pámpanos sobre todo se hacen en salsa de acullo. Y acullo, como usted nos dijo, es lo mismo, es hoja santa. Bueno, hoja santa. Qué rico. Efectivamente. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar en Alvarado y en Tlacotalpa, y vamos precisamente a ver en Alvarado el arroz a la tumbada, uno de sus platos famosísimos, de la localidad, y vamos a hacer también un vuelve a la vida. ¿Qué tiene el vuelve a la vida? Es una mezcla de todos los mariscos que se pescan en esta zona. Ay, qué maravilla. Con caracol, jaiba, camarón, costión, cangrejo. Todo esto va a llevar esta mezcla de mariscos con una salsa rica, a base de tomate, algo de chile, jugo de naranja, limón, y un poco de azúcar. Qué rico. ¿Por qué se llama Vuelve a la Vida? Porque es una mezcla de mariscos, y los mariscos se dicen que son afrodisíacos, y entonces esta mezcla es una bomba de potencia. Ay, voy a comer muchos. Sí, hay que comer muchos, pero se le llama Vuelve a la Vida. Ay, qué bien. Pues vamos a verlo ahí, y pues muchas gracias por esta visita con un tesoro nacional, José Burela. Gracias, Estefano. Estamos muy honrados estar contigo. Muchas gracias. Aquí siempre serán bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.